Por su padre la señora Sammy Lin Le agradece a su padre por el apoyo en los buenos y malos momentos A sus compañeros por los momentos especiales que pasaron juntos Se garantizó por ser un buen deportista Sus proyectos representarán al Paraguay en los Juegos Olímpicos Fuerte los aplausos para Leo Lin Adelante Rebeca de Silas